Vamos a ver, cuestiones psicológicas Tú no lo haces bien porque no quieres hacerlo bien No quieres hacerlo bien, no creas, o sea, no crees tú mismo No crees que puedes O no crees que te merezcas e inteligente Tú no crees que sea inteligente, entonces, como no crees que puedes, no lo haces Eso es una trampa mental Que hace tu cerebro para no esforzarse Si tú crees que puedes Te tienes que poner Te pones y puede que te equivoques Te equivoca, a lo mejor, aprende y puede Esto que te llevas, no lo haces, no crees que puedes Esto es un círculo vicioso y tú no sales Tú no crees que puedes, no te pones No lo haces, no te pones, no lo haces, no aprendes Y sigues aquí metido Sigues aquí metido, aquí, 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 aquí Entonces, por mucho que yo te lo explique Por mucho ejercicio que te mandes Si tú no sales de aquí, es imposible que aprendas Pero tienes que salir de aquí, crees que puedes Eso tiene que, soy inteligente Y te digo, eso lleva un montón de años haciéndolo Soy inteligente Soy capaz Yo puedo Como yo digo, esto es fácil Yo lo digo, esto es fácil Ya es cosa tuya Que tú lo quieras pensar o no Lo que no puedes estar es no haciendo Te lo explico No miro los apuntes Son muchas cosas No estudio en casa Como creo que no puedo Las clases, no aprovecho las clases Son muchas cosas Y al final Redunda en una cosa nada más En que no haces las cosas No te enteras Tú crees que no puedes Yo creo que sí puedes No es tan difícil Si yo he podido Que yo no soy Einstein Cualquiera puede Eso es así Hay gente que le interesa Bueno Comerle la cabeza a los alumnos Decirle que es difícil Bueno Hay gente que no No cree que los alumnos puedan Les enseñan mal Les enseñan Los hacen Bueno, eso tiene un nombre de psicología Que es ¿Cómo se llama eso? Indefensión aprendida Es decir Si tú crees que has necesitado Un profesor que te explique todo Durante un montón de años Tú ahora solo Tú crees que no vas a poder aprender Solo Obviamente Porque a ti te han enseñado Que para aprender algo Tiene que haber alguien Delante tuyo enseñándotelo Eso es mentira Eso es mentira Totalmente Eso es falso Yo voy a clases Está el profesor ahí Me explica ¿Vale? Yo aprendo Pero luego me pongo en mi casa Y sigo machacando Lo que me ha enseñado Pero yo creo que podría sin él Si yo me pusiera Seguramente podría Es una ayuda que tengo Como tengo Vídeos en internet Que yo me meto a aprender cosas Tengo libros Tengo el profesor Una cosa más Un montón de cosas Pero tú eres el principal Que tiene que ir usando esas cosas Si no las usas Y tú tienes libros Tienes vídeos Tienes profesor Tienes todo Ve cambiando archivo Que es que te queda Un mes y medio Pues está A ver si me entero O no me entero Yo me entero Yo soy capaz Yo puedo Esto es fácil Vamos a quedar unos libros Tienes que pensar Lo que le da la gana Si te parece bien Estás cómodo O nada Todo esto yo lo sé Yo por lo menos He tenido profesores Que sí Me han dicho Que yo puedo Que soy inteligente Que me puedo poner A hacer las cosas yo solo No sé los profesores Que habrás tenido tú Pero los míos De luego Jamás me han dicho Que yo no podía hacer algo Me han explicado las cosas Me han apoyado Me han ayudado Siempre que he tenido Una duda Me la han corregido Claro Pero yo tengo Que poner mi parte Entonces yo Para hacer un Análisis de sintagma Lo primero que tengo que hacer Es reconocer las palabras Si no las reconoce Te tienes que poner Esto en tu casa No hay otra Aquel otro coche rojo Del concesionario Aquel determinante Otro determinante Coche Sustantivo Rojo Adjetivo Del preposición Más determinante Concesionario Nombre ¿Vale? Entonces hay que buscar Las palabras más importantes Las palabras Por lo de importancia Son el sustantivo Y el verbo Luego vienen Los adjetivos Los adverbios Y los determinantes Las preposiciones Y las conjunciones ¿Vale? Lo que tiene para los sintagmas Las preposiciones Que si empieza por una preposición Da igual el otro tipo de palabra Que haya Que siempre un sintagma preposicional Entonces aquí La palabra más importante Es el sustantivo Entonces esto es Un sintagma nominal Y dentro tiene Un sintagma preposicional Harto de tus quejas Harto es un adjetivo Des una preposición Determinante nombre Esto es un sintagma preposicional Vimos que los sintagmas preposicionales Complementaban cualquier cosa Como la palabra más importante Un adjetivo Es un sintagma adjetivo Lejos de su casa Lejos es un adverbio Yo te digo Que si no reconoces Los tipos de palabras Es que Yo ya más no puedo hacer Sintagma adverbial La palabra más importante Un adverbio Come bien Hasta la apuesta A ver si cae en la trampa Esto es un verbo Esto es un sintagma verbal ¿Vale? Esto es un adverbio Y es un sintagma adverbial Dentro de un sintagma verbal El rubio del pelo corto Aquí he engañado Porque rubio Habéis puesto que es adjetivo Y aquí es un sustantivo Es un adjetivo sustantivado Si en vez de decir El chico rubio Se dice el rubio Y esto es un sintagma preposicional Sintagma nominal Porque la palabra más importante Es un sustantivo Arroz con leche merengada Pues arroz es un sustantivo Y con leche merengada Un sintagma preposicional Tarde para el cine Tarde es un adverbio Para el cine Es un sintagma preposicional Sintagma adverbial ¿Vale? Amigo de sus amigos Pues amigo de un sintagma nominal Y dentro tiene un sintagma preposicional Feliz de recibirte Sintagma adjetival Porque feliz es un adjetivo Y dentro tiene un sintagma preposicional No creo yo que haya puesto Una muy complicada Cuidado con el perro Cuidado, es un nombre Sintagma nominal Y dentro tiene un sintagma Me he puesto todo igual Vamos, después he puesto una complicada Pero si tú no te pones Es complicado